Aleluya Confiando en el poder del Salvador Quiero yo cantar y orar Y ocupar a siempre estar en la vida del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si me anhelo es orar Y ocupar a siempre estar en la viña Del Señor ¡Gloria a Jesús! Yo quiero cada día trabajar Esclavo del pecado, libertad ¡Gloria a Jesús! 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 Confiando en el poder del Salvador ¡Gloria a Jesús! 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 Gracias por ver el video.